hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a futurama mundos del mañana vamos allá porque falta una misión importante en neptuno la 28 en la que hay jefecillo es a coin turbo madre mía quiero verla ya vámonos de marcha necesito ahí mi con ciber traje ya chonoco a zombi ostras no puedo llevar a mi científico pero si puedo llevar al profesor a free waterfall junior ya fray con ciber traje ojo que el nivel recomendado es 25 y si hay suerte la planes de expreso tendrá que hacer una ruta menos mal entonces no es tan difícil vencer aquí damos caña dos de energía primera batalla y aunque salen cinco robots dos son kill bot robots asesinos y los demás son robots terrenos pues aquí no veo yo cual quitarme de en medio primero porque todos los robots me van a hacer un daño de trescientos 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 no 500 el kill bot es el peor hola el líquido y ahora los ataques sobre los robots reno bien bien vamos a subir el ataque no quiero sufrir bajas antes de luchar contra el último enemigo que es el jefe de esta zona hoy vamos a ver que ya queda poco para quitarme de en medio a dos de los robots reno bien además tengo tres habilidades especiales para el siguiente combate y el profesor apuntito también tres medallas de santa tres peta chips segunda batalla de esta última zona del segundo acto del evento de navidad en futurama mundos del mañana ya nunca de ataque a todos hombre han salido enemigos más débiles pero aún así no me fío de ellos traca atrás uy ahora sí pirata afuera están atacando las parejitas de nectunianos no utilizo ninguna habilidad porque las estoy dejando para el final a ver cómo lucho contra ese extraterrestre bien queda un chiquitín fuera que me marcho cuatro nuevos peta chips última lucha antes de enfrentarme al último enemigo han vuelto a salir facilitos y aunque utilice la habilidad especial de chanuka no utilizar ninguna más pero es que esto sube el poder y eso es bueno en cada 300 los golpes uy se ha quedado un pelín en la primera de pirata afuera y aunque los golpes son de 380 parece que ahora quitan más los chiquititos que el grande son los los que realmente hacen un daño devastador bien dos golpes más de chiquititos y esto ya está visto para sentencia golpe golpe y nos vamos venga vamos a ver por primera vez a ese enemigo en neptuno ahí lo tienes con esa pedazo de vida arriba el turbo nectunian por eso la misión es go tuvo vamos chanuka zombi habilidad especial también de free waterfall junior atacó a él pero como puedes ver es invulnerable hay que eliminar primero a todos los compañeros de este turbo nectuniano curo con amy y ataque especial del profesor cuidado que está ahí fray con problemas y hasta que no elimine a estos cuatro el turbo nectuniano no quitará esa barrera de invulnerable ese signo amarillo que estás viendo hay que liquidarlos a estos cuatro queda de uno perfecto a por el nectuniano que ya se le puede ir quitando vida ataque especial de chanuka mejorando habilidades vamos fray todos contra el turbo nectuniano 5 contra 1 551 agradable ese ataque de waterfall junior debería ser igual mitad de vida afuera vamos a continuar dándole caña muy bien queda un cuarto de vida solamente en este turno vamos a liquidarle el honor es para amy un turbo medals 5 medallas de santa misión finalizada going turbo 100% 2 terachips 7 petachips 6 turbo medallas 5 diamantes rosas 5 diamantes rosas 30 porciones de pizza 68 medallas de santa que bonitas 30 porciones de pizza gracias nos vamos a poner morados termino misión entre santa claus robot y fray con ciber traje esto va a significar que doy por cerrada la jura men one robot santa parte 7 y es un buen momento para dejarlo aquí iré por vencerle 5 veces a este turbo nectuniano a ver si puedo llevarme la nave de amy que va a ser muy complicado espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando futura mamón 2 del mañana hasta luego